Última hora, este domingo, día 13 de octubre, no va a ser un domingo que vamos a recordar por buenas noticias. Alarma máxima, alerta, por el hijo de Camilo VI. El estado de salud del hijo de Camilo VI es muy preocupante. El Servicio de Salud de Madrid ha estado en su casa. Os voy a contar todo, la última hora, esto tiene mala pinta. Empezamos. ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a pegar? ¿Esta cámara de quién es? ¿Qué te va a hacer a tu de las de abuelos? Después llamamos a la policía. La policía soy yo. ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando este domingo día 13 de octubre? Que lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar y no muy bien, porque este mediodía saltó la noticia de Mayra Gómezquén, el fallecimiento. Que, por cierto, lo de Mayra Gómezquén va a traer un poquito de cola. Parece ser que desde el miércoles estaba que no cogía el teléfono, no contestaba. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Le están haciendo la autopsia y veremos a ver que lo que no quiero tampoco hacer ningún vídeo, aunque tengo alguna que otra información, pero hasta que no se confirme todo y hasta que no den la noticia, nosotros no vamos a entrar ahí, pero cuidado con eso porque va a dar mucho que hablar. Pero lo que nos trae aquí a esta hora de la tarde es la máxima alerta por el hijo de Camilo VI. Camilo Blanes en un estado muy, muy, muy preocupante. El Suma, el 112 de Madrid, ha estado en su casa este fin de semana. Si lo acaban de publicar, vamos a entrar de lleno en esta información. No son buenos momentos para Camilo Blanes. Nosotros estamos llevando muy de cerca toda la información porque tenemos información que no podemos dar porque de salud sabéis que no se puede dar, excepto las cosas que se hagan públicas, pero por eso estamos tan pegados a este tema porque desgraciadamente está viviendo uno de sus peores momentos. Atento a esto porque en cualquier momento nos podemos llevar a alguna sorpresa. Vamos a entrar de lleno, pero antes dejadme que os recuerde, si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí, lo han publicado hace escasos minutos. La preocupación es máxima. La verdad que es que es todo como muy, es todo muy, 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 muy delicado. Es muy delicado. A mí me da muchísima pena, a mí me da mucha pena él. Muchísima pena. Pero me da muchísima pena también su madre. Porque no lo está pasando nada bien y porque ella lo está intentando. Y ahora vamos a entrar, ¿eh? Ella lo está intentando de todas las maneras y no hay manera. Es decir, Lourdes Onela ya lo ha dicho en más de una ocasión. Está intentando con asuntos sociales, con tal. Pero claro, Camilo Blanes es mayor de edad. Está recibiendo dinero anualmente por los derechos de autor de su padre. Que es bastante dinero. La vida es una vida no desordenada, sino lo siguiente. Camilo está, a ver, Camilín, para que nos entendamos. No está bien, no está bien. Ya aparte de lo que cualquier persona puede ver, porque ya la madre misma lo ha dicho, ¿no? Por las adiciones y tal. Pero es que no es eso. Es decir, hay algo más ahí que lo que peor le puede venir es lo que está pasando. La casa la hemos visto en varias ocasiones. La casa es ya, a día de hoy, una... Perdonar por la comparación, es una posilga. Literalmente. Una posilga. Está viviendo de una manera insana. Ahí se puede coger muchísimas infecciones. A él lo que menos le interesa es coger infecciones. Porque es lo que menos le interesa. Como dice este medio, que lo acaba de publicar, el entorno de Blanes, ya que asegura que no le hace bien. También explicó que la situación que vive Camilín es terrible y que está en manos de un camello que le suministra droga. Es decir, es que cuidado con todo esto. Esto también lo dijo la madre hace poco tiempo. Es decir, es que cada vez que entramos y cada vez que hablamos de este asunto... Esta vez, porque ha ido a la ambulancia este fin de semana, hace una semana porque fue un programa de televisión y lo vimos en unas imágenes que realmente preocupan a cualquier persona. No tienes que ser familiar. A cualquier persona tienes que sentir empatía porque se ve perfectamente que esta persona no está bien. Este medio no pone si está ingresado o no. Me imagino que no. Me imagino que no. Sino que vieron en la casa al Suma, al 112, pero en ningún momento pone que ha sido ingresado ni que lo trasladaron a ningún sitio ni nada. No sé yo exactamente lo que le pasaría. O sea, pero esto es tristísimo, ¿no? No es la primera vez que... Porque mira lo que dice, ¿no? Que una publicación de Blanes despierta preocupación entre los seguidores porque él publica en sus redes sociales. Es decir, esta fotografía es tan sacada de sus redes sociales. Él publica en sus redes sociales su día a día. Y la verdad que yo os invito que os deis un paseo por sus redes sociales. Da muchísima pena. A mí me da muchísima pena, de verdad. Es decir, esa madre tiene que estar muerta en vida. Personas que la han visto hace muy poco tiempo, dice este medio de comunicación, en un estado poco lamentable. En un estado un poco lamentable, no poco lamentable, un poco lamentable. Que su estado físico es muy preocupante y en cuanto al psicológico le ha costado mantener diálogos coherentes con las personas que se cruza cuando va a un restaurante, cuando va a un bar. Aunque Blanes ha salido en un par de ocasiones delante de la prensa, no le ha dirigido palabras, simplemente lo ha hecho para exhibirse en trapos menores. Él aprovecha cuando está la prensa alrededor de su casa, sale con ropa interior. La verdad que el estado es pésimo. Y de verdad, no quiero ser alarmista, porque no es mi condición. Pero todo esto apunta que o le ayudan a esta persona, a Camilo Blanes, le ayudan ya, o si no, vamos de cabeza a un final muy, muy, muy triste. Está en un estado ya lamentable y fijaros que no os puedo contar todo. Hay una parte que no puedo contar porque no se ha hecho pública, la madre tampoco lo ha dicho, la madre ha dicho lo de las adiciones y tal, pero no ha dicho una cosa muy importante, que él padece. Y que no le viene nada bien este tipo de vida. Claro, es que este tipo de vida no le viene bien a nadie, pero menos a él. Yo creo que me estáis entendiendo, más o menos, no puedo decirlo por la ley que tenemos en España, que no se puede hablar de enfermedades ni nada, hasta que ellos no lo hagan en primera persona, o un familiar. De verdad, nosotros desde aquí mandarle, y siempre digo lo mismo, pero es que qué vamos a decir si no. A Lourdes, a Ornella, mandarle un abrazo muy grande, mandarle todo nuestro apoyo, que sabemos que tiene que estar pasando un sufrimiento enorme y que pronto, que esperemos que pronto las autoridades puedan hacer algo. Yo no entiendo si una persona, vale, por mucho que sea mayor de edad, pero si no está bien, tiene una enfermedad, que es la adición, como mínimo. Hombre, habrá manera, ¿no?, para esta persona intentar recuperarla, o la dejamos ya perdida de la mano de Dios. Yo de verdad no lo entiendo, lo de las leyes aquí en España. Quiero que me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios qué os parece, y mandarle, ya lo he dicho, un fuerte abrazo a Lourdes. Contadme aquí abajo, y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Buenas tardes, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias.